Y vivimos tiempos de lluvias y vivimos tiempos de soles y a veces solo tienes que sufrir, llorar y reír será lo que tengas que vivir cada uno tiene que vivir su vida y hasta el final hacer lo que está escrito y aunque no sepas lo que pasará mañana, la vida que vivas seguirá lo escrito cada uno navega por el mar que toca, cada uno llora hasta la última gota cada uno se agarra a lo que puede para no hundirse en la borrasca que llegue y vivimos tiempos de lluvias y vivimos tiempos de soles y a veces solo tienes que sufrir, llorar y reír será lo que tengas que vivir ¿Cuánta gente pasará por tu vida? Nunca tiene respuesta correcta Algunas te harán siempre sonreír, otras llegarán para hacerte sufrir y seguramente nunca sabrás cómo era la persona que no conociste y que quizá ella te estuvo esperando, ninguno de los dos supo cómo ni cuándo y a veces solo tienes que sufrir, llorar y reír será lo que tengas que vivir